hola amigos de youtube hoy les voy a presentar un juego llamado land of the dead este juego se basa en la película que tiene el mismo nombre la película trata sobre zombies asimismo el juego bueno yo comenzaría a jugar y jugar la primera misión y para ver si miren ustedes el vídeo a ver si les gusta yo como siempre dejaré el link de descarga en la descripción del vídeo bueno en esta ocasión quiero agradecer a unas personas que me ayudan a compartir unos vídeos míos para para que más gente vea mis vídeos y descargue las cosas bueno esas personas se llaman una posee celdo y la otra sergio torres rosado gracias a ellos dos por compartir mi canal de youtube y que más gente empiece a disfrutar de mis vídeos de nuestros vídeos bueno comenzaré con el gameplay yo jugaré una nueva partida esa es la introducción del juego así que quieres saber cómo me llegué aquí sí, te diré mi historia todo empezó así acabé de comer los huesos cuando el poder se salió eso sucede de tiempo a tiempo aquí en el país intenté llamar la compañía eléctrica pero las líneas estaban muertas no pensé demasiado de eso en ese momento después de ese día me encontré un amigo en mi habitación algo no fue correcto con él, la forma en que él estaba solo estando ahí bueno el primer objetivo es decir cuando hay que averiguar lo que quieren extraño dice salvate, mata a los otros niños, agarra tu energía del ático es sencillo, no hay que hacer mas sensibilidad al mouse y se ve demasiado, se mueve demasiado en portugués a jugar bastante voy a salir porque no tengo casi nada de balas como he visto cada cuatro balas se mata a uno bueno tengo que ir allá para agarrar las armas para agarrar las armas ahí ya llegó ah que va a ser así ah es que es así ah Mierda, había leído mal. Qué suerte que tuve. El tipo corre muy lento. Así que no está corriendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a haber una bala capaz que se me acabó. Lo malo es que estos ataques hay que dar armas de... Sí, arma de golpear tiene dos tipos de ataques. Lo que es bastante rápido pero que no lo tira. No, 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 no. Igual no lo continúo para que lo continúe usted.